Al otro le di cincuenta Al otro le di cincuenta A aquel wey No Yo le di que hagan su trabajo Pero no ofenda gente mi jefe Para que la juegan así Así no se hacen las cosas Yo por allá Air of the Air of the Air Air of Air of Air of Gracias.